¡Jesús! ¡Hijo de David, estoy aquí! Y aunque lo mandaban a callar y gritaban más, porque, hermano, el que tiene fe llama a las cosas que no son como si fueran Los discípulos se entrometieron La gente lo mandó a salir del camino pero el que tiene fe tiene una cualidad persevera se mantiene y la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo yo no sé cuantos pueden adorar la gloria del Señor aquí, yo no sé cuantos pueden adorar la gloria de Dios llegó el momento llegó el momento de alzalos abajo, cierto Dios llegó el momento de tu milagro, llegó el momento de tu sanidad, llegó el momento de que el diablo entienda que tiene que respetar a la iglesia los demonios se tienen que ir de tu casa los demonios se tienen que largar de tu familia Satanás se tiene que ir para el que cree todo imposible salga jamás al día salga la palabra el espíritu de Dios acaba de entender que Dios tiene el poder para hacerlo todo acaba de entender que Dios tiene más poder que el gobierno, acaba de entender que Dios tiene más poder que el presidente acaba de entender que Dios tiene más poder que el especialista, que el doctor, que el médico a lo que diga la ciencia aquí no vale, aquí no cabe lo que diga Dios para el decreto no es posible si Dios te dijo que te salga, te salga para que la canta pasó si Dios te dijo que te levanta, te salga ¡sanda mía! todo el día de Dios mire y el ciego el méndigo el maloliente el que estaba tirado en una esquina a las afuera de la ciudad de Jerico comenzó a clamar cuando un hombre con fe clama el cielo se abre cuando una mujer que le crea a Dios clama desciende en los ángeles de Dios desciende en la gloria de Dios desciende en la presencia porque para el que cree todo es posible siento la presencia de Dios Hebreo 11.1 después la fe la certeza de lo que tú esperes y la convicción de lo que tú no ves el que tiene fe está seguro de lo que está esperando el que tiene fe tiene la convicción de que Dios lo puede hacer aunque no tenga el milagro todavía el que le crea a Dios sabe que Dios tiene el poder para hacerlo aleluya que se vaya la enfermedad para el infierno que se larguen los demonios para el infierno que se vaya Satanás para el infierno le queremos a un Dios poderoso a un Dios que salga a un Dios que levanta a un Dios que hace milagro y la Biblia dice que fue tanto el clamor del ciego que aunque los discípulos lo mandaron a callar que aunque la gente lo mandó a salirse él clamó la fe que tuvo este hombre llamado Martimeo hicieron que Jesús se detuviera y Jesús se detuvo y dijo tráiganme al ciego y cuando el ciego estaba delante de Jesús Jesús le preguntó ¿qué tú quieres que yo no haga contigo? y el ciego le dijo maestro quiero recobrar la vista y la Biblia dice que al instante Jesús lo salvó y al instante lo salvó le dio dos milagros por el precio dice que seguía Cristo ahora no estaba ciego ahora veía claro seguía Cristo en el camino yo no sé cuánto pueden alabar la gloria de Dios yo no sé cuánto pueden alabar la gloria de Dios llegó el momento llegó el momento el orgullo que estamos viviendo hoy está muy moderno muy cómodo todo lo tiene la gente a la mano todo es cibernético todo es muy práctico todo 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 lo tiene ahí el gobierno le da todo a la gente la gente le pide depende más de un hombre de un gobierno de un presidente del senado que de Dios a veces Dios permite cosas malas pero para que tú vuelvas a mirar para arriba a veces Dios permite que tengas necesidades pero para que vuelvas a confiar en Dios a veces Dios permite en fidelidades pero para que va que Dios sana Dios está buscando un pueblo que le crea Dios está buscando que confíe yo no sé lo que tú estás esperando y en ti has puesto tu confianza pero si tu confianza está puesta en un hombre en un doctor en un médico en un banco en un psicólogo en un psiquiatra si tu confianza está puesta en un ser humano tienes problemas tu confianza tiene que estar puesta en Cristo tu confianza tu fe tiene que estar puesta en Dios mire Dios hace milagros este hombre está testificando aquí mire 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 este hombre nos está testificando que él no escuchaba sin estos utensilios él no escuchaba sin estos audífonos le está testificando está aquí mire él está testificando que sin estos audífonos él no escuchaba pero en el culto Dios se metió yo recuerdo que el poder de Dios sacudió que el lugar y él dice que ahora Dios lo sanó a un tazano ahora oye claro sin audífonos ¿quién fue? Cristo ¿quién fue? Cristo a su nombre o sea tu confianza tiene que estar puesta en el Señor mire la mujer del flujo de sangre dijo si tan solo tocar el borde de su manto o sea que terrible ella no dijo yo quiero abrazarlo ni besarlo si tan solo tocar el borde el borde es un pedacito las afueras de la vestimenta la mujer del flujo 12 años con un flujo los médicos no la habían sanado había gastado una fortuna parece que era de dinero gastó todo pero el flujo seguía y ella escuchó hablar de Jesús y dijo si tan solo yo tocar el borde el borde de su manto yo seré sana y dice que se metió entre la gente la multitud la apretaba la oprimía y cuando tocó el borde del borde del borde del maestro dijo que sentió que salió virtud solo que virtud poder y dijo que fue sana sana Jesús dijo quien me tocó Pedro quien me tocó porque sentí que salió virtud de mi cuando tu crees el poder de Dios sale cuando tu crees el poder de Dios se mueve cuando tu crees el poder de Dios se manifiesta Jesús dijo Pedro dime quien me tocó porque sentí que salió el poder de mi poder de mi poder aleluya y aquella puerta todo esconderse pero quedó que al descubierto fui yo quien te toqué fui yo quien te toqué wow siento la unción de Dios hace falta un pueblo que le crea a Dios hombres y mujeres que le crean a Dios la gente pregunta y y como hago para creer los discípulos le preguntan ¿cómo creo? busca experiencias espirituales tienes que apagar un poco la internet tienes que apagar un poco el facebook tienes que apagar un poco los chats tienes que apagar un poco el cable de tv tienes que apagar un poco el netflix ponerte a orar ponerte a ayunar ponerte a alabar a Dios ponerte a buscar experiencias espirituales vuelve a la oración vuelve al ayuno busca lo espiritual consagrate vive en santidad acércate a Dios el que busca a Dios lo encuentra el Dios de los milagros todavía hace milagros el Dios de Abraham de Jacob el santo el Dios de Moisés el Dios de antes el Dios de ahora y el Dios de mañana tenemos un Dios que tiene capacidad de hacer las cosas arábalo él no ha cambiado ni es hombre de variaciones en el mismo añado y conocido a él toda la gloria a ese es el Dios que tú y yo tenemos que creer está estipulado por la escritura que para el que cree todas las cosas le son posibles Martimeo fue sano la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto fue sano la biblia enseña personajes bíblicos que fueron sanados por Jesús por medio de la fe aquellos cuatro hombres que cogieron el paralítico lo llevaron donde estaba Jesús cuando llegaron estaba tan lleno que no pudieron entrar y dijeron vamos a subirlo al techo lo subieron al techo rompieron el techo hicieron una abertura bajaron al hombre justamente delante donde estaba Jesús por la fe de estos cuatro hombres le dijeron al paralítico Jesús le dijo levántate tomando un lecho y andas por la fe de ellos el que cree Dios lo escucha el que cree Dios lo sabe el que cree Dios lo liberta al que cree Dios le devuelve el esposo le devuelve la esposa al que cree Dios le saca a los hijos del punto de droga al que cree Dios le suple el dinero la economía al que cree Dios le sana el cáncer al que cree Dios le sana la diabetes al que cree Dios le devuelve la vista al que cree Dios le devuelve la visión al que cree Dios lo sana de los huesos al que cree al que cree al que cree Dios lo respalda al que cree ama soja al que cree Dios lo visita para el que cree todo es posible y yo creo que es el momento de Dios hemos visto a Dios hacer unos milagros tremendos en esta cruzada en la Florida no se me olvida la mujer del tumor un tumor debajo del ombligo del grande de un limón y cuando ella pasó con su camisa pegada se le veía esa pelota ahí debajo del ombligo un tumor y cuando hicimos la oración de fe ella cayó al piso y comenzó a sacudirle el Espíritu Santo cuando se levantó ya el tumor no estaba los médicos ya habían dicho que había que operar la emergencia sin embargo no operó Dios pero me impacta cuando yo me la acerco a ella a lo que ella me dijo me dijo yo creo que Dios me va a sanar hoy me dijo cólame porque yo creo que Dios me va a sanar hoy ¿cuántos alaban a Dios? la fe, la fe es el vehículo para que Dios haga milagros cosas grandes, sobrenaturales maravillas, promesas, señales la fe, la fe el diablo que te ataque que te quite todo pero que no te quite la fe la más soja, la presencia de Dios no te dejes robar la fe del diablo no la Biblia dice que el diablo odia a los que tienen fe la basaba boca la prueba de la fe produce paciencia mantente de pie que el diablo ya dijo wow si testifico aquí todo lo que hemos visto en estos días hermano hace una semana una mujer vomitó un tumor por la boca vomitó vomitando enfermedades por la boca increíble las cosas que Dios hace una mujer llegó a la campaña y me dijo mira las muelas las tengo platificadas completas en el culto de la noche mientras tú predicabas sentí un fuego me dió la boca completa roca sentí un fuego y sentí que la boca se me adormió y cuando le digo a mi esposo me pasa algo en la boca las muelas con placa más de 6 muelas con placa Dios es un Dios creativo usted no puede limitar el poder de Dios la ciencia tiene límites los doctores tienen límites pero Dios no tiene límites alábalo encárgate tú de lo posible que de lo imposible de lo imposible se encarga Dios Dios mío siento la opción de papá no entiendo aquí yo no sé con qué tú llegaste ni cómo llegaste pero si le crees a Dios el milagro Dios lo hace hoy todo aquel que tenga fe póngase de pie y todo aquel que crea que Dios puede actuar si estás enfermo o con tu familia o con tus hijos o con tu matrimonio no importa para el que creer todo es posible todo aquel que quiera que Dios pueda actuar y moverse todo aquel que lo crea pase al altar aquí tenemos uno ya pase pase aquí hay bastante gente hoy esta mañana aquí en Brooklyn nos bendiga todo el que está por Facebook Live estamos aquí desde la iglesia camino al cielo pastor camino al cielo en Brooklyn con el pastor Simón aquí así que estamos transmitiendo en vivo a las naciones pase pase rápido todo el que vino a buscar un milagro todo el que vino buscando algo de Dios todo el que crea pase pase el pueblo va pasando eso es sigue pasando el pueblo pase acérquese 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 rápido todo el que cree acérquese acérquese la unción de Dios está aquí el poder de Dios está aquí acérquese sigue pasando el pueblo acérquese pues ahora levanta las manos bien arriba padre en el nombre de Jesús aquí está el pueblo y sigue pasando por ahí la gente sigan acercándose Dios del poder más oliva y más sogaraya runda caja y más cita y más sonda yo te presento el pueblo que llevo aquí tú eres un Dios poderoso no hay nada imposible para ti sana a los enfermos libertad a los endemoniados que la unción de tu espíritu fluya desaparecen tumores desaparecen hernia desaparecen enfermedades por la llave de Cristo yo los creo por la fe de ellos ahora voy a poner las manos sobre ellos sana que pide tu santo sana pongo las manos sobre ellos pongo las manos sobre ellos haz la obra haz la obra pongo las manos sobre ellos pongo las manos sobre ellos espíritu santo donde yo no llego usted llega lo que yo no puedo hacer usted lo hace usted es un Dios que no falla ahora y más sabá en el nombre de Jesús pongo las manos sobre ellos creyendo creyendo que pide tu santo desgrava la unción de tu presencia toda dolencia todo malestar por las llagas de Cristo en el nombre de Jesús siento la presencia de Dios alguien que coja esta línea alguien que coja esta línea un grababa un grababa un grababa un grababa un grababa un grababa y más un sojali un cientos años de Dios a ti que coja la niña por favor hay cadenas del diablo que se van a romper hay cadenas de los demonios que se van a desbaratar la unción del Espíritu viene sobre ti toda maldición que han echado sobre tu casa se rompe se baratan los yugos del diablo se rompen las cadenas se baratan los yugos de Satanás a la samaraya presencia presencia de Dios hay una unción de Dios fuerte poderosa que me está quemando recibe recibe la 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 toque de Dios sobre ti toque de Dios sobre ti se baratan las cadenas se baratan los yugos del diablo siente el power de Dios recibe recibe por ahí hombre espíritu santo tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí siento algo de Dios hay una presencia de Dios linda hay una presencia de Dios linda toque de Dios toque del espíritu santo toque del espíritu santo toque del espíritu santo amazanada amazanada toque de Dios toque cógela y cógela y cógela y tú tienes pendiente tienes que estar pendiente ahí está el espíritu santo la va a quemar Dios la va a amazanada 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 el Dios quemando quiero comunión 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 todo lo que te molesta se va se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús un aplauso fuerte al Señor wow escuchen Dios va a contestar las peticiones Dios no llega tarde ni temprano cuando más lo necesitamos ha habido oposición ha habido ataques pero dice el Señor lo que te prometí yo lo cumplo unción Dios se lleva las cargas Dios se lleva el cansancio ahí está ahí está la unción lo que Dios te prometió lo hace lo que Dios te prometió lo cumple recibe el fuego ¿cuántos pueden alabar a Dios? 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 ¿cuántos pueden alabars? ¿cuántos pueden alabar a Dios? para el que cree todo es posible amas yo alabar a Dios levante las manos arriba y alabar ¡siga la gloria a Dios! quédate los delitos ¡siga la gloria!